vamos a poner este artículo y se te llaman necesitamos tres hígulas si, unas hígulas para que no vayas en la hora de subir como no si acaso tienes que tener una sede para que puedas y si me quiero y no tengo muy bien porque en tal vez me digas le gustaría tomar A ver, es que todo lo que se hace es que se coja o que además se hace en el final a las horas de esta vez. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!